Que se siente la corradeja, el pobre sabonero Y donde están las mujeres Ay, lo que nunca se pensó, hoy es una realidad Lo que nunca se creyó, hoy es amor de verdad Cuando yo te conocí, no me interesa te dar Hoy me hace muy feliz, cada día te amo más Hace todo el David, me he esperado Ayer no me doy, te tengo a mi lado Y yo te capité mis ojos en tu cuerpo Y yo el solito y mi santo son tus besos Cada segundo a segundo más te pierdo Ay, ay, con tu sonrisa Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu mirada Suavemente me estás ganando Ay, 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 con tu sonrisa Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu mirada Suavemente me estás ganando Ay, 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 ay Ay, 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 ay En cuestiones del amor Mández el corazón Casi siempre la razón Se abandona en un rincón Eso nunca lo esperé Que tú fueras mi ilusión Nunca me arrepentiré De entregarte el corazón Cuando te alejas de mí Por un momento Quedó triste Y sin ti me siento preso Yo quisiera verte todo Todo el tiempo Para demostrarte El amor que te tengo Y hacerte reír Con todos mis inventos Ay, ay, con tu sonrisa Ay, ay, como la brisa Ay, ay, con tu sonrisa Suavemente me estás ganando Ay, 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 con tu sonrisa Ay, 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 como la brisa Ay, ay, con tu dulzura Suavemente me estás ganando Ay, 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 ay Ay, 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 con tu sonrisa Ay, 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 como la brisa Ay, 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 con tu mirada Suavemente me estás ganando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video